¡Rope David! 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 ¡Airo! ¡Dile Jairo! ¡Buenos! ¡Apareció él! ¡Apareció él! y me encuentro contentado para siempre quererte así no me saques de tus brazos no me hagas de maldad que quiero estar en tus brazos y se va a nada más que quiero estar en tus brazos y se va a nada más rompe la jairo rompe la coro eso es rompe la frisado rompe la frisado fríjate, fríjate ahí, ahí, ahí entro frisado aéronil arrejate voy a seguir construyendo perdón y confinando esta tu visión por el mar o lado con todo mi corazón esa comida es muy buena yo la quiero disfrutar de las cabras de tu amor no me quiero ni me dejan no me vas no me vas no me vas no me vas yo soy un criminal ni tampoco un delincuente y me encuentro condenado siempre a quererte así no quiero condicionar libertad a los pies en la cárcel de tu amor soy un peso de confianza yo no quiero ayudar es una comida me gusta estando siempre a tu lado disfruta de por tu amor